La montaña Y pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas, para nunca volver No me digas adiós Oh, te respiras de mí, si no quieres saber De la ausencia el dolor Para esos ojos negros, que me enfocaron con su mirada Si nunca los hubiera visto, no hubiera alcanzado de mi pena Y claro que sirve lloras y señores, como no, vámonos con la primera El primero agarrón es que el distante de la cuerda, quien te pula El todo se llama Cuervo Todoro de ganaderías unidas de Jalisco ¡Vamos a trabajar compadre! Hay un problema con el tacón de los juzgos Es la primera jugada de Jalisco 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 Yes la primera jugada es la primera jugada de Jalisco